Esfuérzate por lograr lo mejor. Cualquier cosa que hagas en este día, hazla bien. Una diferencia entre el fracaso y el éxito es que la persona exitosa realiza bien las tareas simples. En cambio, la persona fracasada evita o las hace por salir del paso. El trabajo desempeñado con demasiada rapidez, los atajos tomados, la falta de atención a los detalles, las pequeñas negligencias producen grandes daños al progreso humano. Por eso recuerda que por pequeña que sea una tarea, si es parte de tu trabajo, entonces es importante y hazla de la mejor manera posible. Dios mío, yo te doy gracias por haberme creado. Yo te doy gracias por tanta bendición, por tanta bondad. Jesús quiere que sea mejor cada día. Por eso, Señor, te pido, dame luz para saber aceptar mis limitaciones y fortaleza para tratar siempre de lograr lo mejor en mis trabajos y deberes. Amén.